El Rancho Chele en el Distrito El General fue el escenario de una linda actividad durante esta Navidad 2023 que llevó alegría a niños y niñas de ese distrito en Pérez Celedón. Erika fue la impulsora de esta iniciativa. Ella nos relató cómo nació este lindo gesto. Esto inicia hace dos años. Yo voy pasando por una enfermedad de cáncer. Estamos en medio de la pandemia. Mis hijas, yo tengo dos niñas pequeñas y un muchacho. Ellos se quedan sin trabajo. Nosotros pasamos una situación un poco dura económicamente al inicio. Cuando pasan los meses y las semanas y los días y yo veo que mis hijas no se quedan sin galletas, sin cereal, sin comida. Dios nos faltó en mi casa a pesar de tanta dificultad. Nosotros queríamos hacer algo. Mi familia quería hacer algo para devolver un poquito, agradecer un poquito a todo lo que nos habían dado en esos días. Y resulta que a mí se me ocurre quién más o qué más que agradece que los niños. Yo vengo y contacto a la doctora Tor de la clínica de mamas. Ella me colabora con los asistentes del hospital, un área. Después contacto a el Rancho Chele. Él me presta las instalaciones. Y empezamos. Empezamos como en agosto del año pasado. Surge que voy a una venta de alimentos, me regalan un helado, un queque, otros me regalan helados, otros me regalan juguetes. Y así nace esto. Tratando de agradecer, se está haciendo como una bola de nieve. Empezó chiquitita y va bastante grande. Es el segundo año. Dándole gracias a todas las personas que hacen posible esto porque en realidad yo sola no hubiera podido. Este año hay más que el año pasado todavía. Y esperemos en Dios que el otro año sea mejor y que hayan muchos años más. Y que si por A o por B yo no estuviera, que alguien de mí me ha seguido haciendo. Una linda iniciativa que llenó de alegría en esta Navidad a los más pequeños. ¡Gracias!